Una persona resultó lesionada en el centro de la ciudad de Oaxaca, a quien presuntamente lo intentaron asaltar, por lo que le dispararon con un arma de fuego. Los hechos se registraron la tarde del jueves en la calle de Reforma, casi esquina de Río Zábal, y transeúntes que pasaban por la zona llamaron al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para dar los primeros auxilios a la víctima, un varón que quedó tendido en el piso en donde fue revisado. Tras estabilizarlo, se determinó llevarlo a una unidad hospitalaria para que recibiera atención médica para garantizar su estado de salud tras estos hechos. En el lugar se presentaron elementos de la Policía Estatal que brindaron seguridad e iniciaron los procedimientos correspondientes de acuerdo al caso registrado. Además, será la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la que lleve a cabo las investigaciones para determinar lo sucedido y tratar de ubicar a los agresores de esta persona. Vía redes sociales, los usuarios lamentaron los hechos y señalaron que cada vez la inseguridad es mayor, ya que la Policía Municipal de la Ciudad de Oaxaca no tiene un mecanismo adecuado para otorgar seguridad a la población. En otros comentarios demandaron que se investigara a fondo, ya que ni en pleno centro se puede tener seguridad, pues el Ayuntamiento capitalino no garantiza nada. Señalaron que es urgente que se apliquen mecanismos de seguridad más efectivos, que se tenga coordinación entre autoridades federales y estatales ante la falta de acciones del gobierno municipal. Así también pidieron que se destinen mecanismos que generen tranquilidad a la población. Además, se está en una época en donde se tiene una gran cantidad de personas en las calles por las festividades de Día de Muertos, por lo que se requiere una mayor vigilancia. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos.